Es un caos dentro del propio desgobierno. Yo creo que esta solución es absolutamente insostenible. Es un momento en el cual hay que dar soluciones reales a problemas reales y no soluciones virtuales a problemas generados por los propios que gobiernan. Los que gobiernan, gobiernan para eso, para tomar decisiones, para asumir responsabilidades y les pagamos todos. Y eso es lo que tienen que hacer, dejar de generar caos.